A placer Puedes unarte un tiempo necesario Que por mi parte estaré esperando El día que te decidas a volver Y ser firmes como antes Espimos y ser muy bien Que como yo estarás sufriendo a diario En la soledad de los amantes Que al descanse Que están luchando cada día Por mi parte Y no es por eso Que haya pecado de querer Solo dejar Soy conmigo con casas lejos De mi rival De mi principal De mi casa de la vida Pero solo tienes Tan solo la vital De la ganador Que aún no tengo para estudiar Que no tienen un pedido Que no se sumir Aunque no se ator Y no es por eso Que haya pecado de querer Solo dejar Solo dejar Que estoy perdido Que estés lejos De mi rival De mi rival De mi rival De mi rival De la vida Pero solo tienes De mi rival De mi rival De mi rival De la ganador Que aún no tengo para estudiar Que no tienes un pedido Que no se sumir Aunque no se acumul Aunque no se acumul Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Yimos Qu印象 La Minecraft DicНА deuts Pimax Estaba Un biography Cisma Ni también Color Cisma Chisma Que una mujer Creeta